Dueños de lata, administradores y ranas Estos dueños de lata Ahora, estos dueños de lata Administradores y ranas Se han dedicado única y exclusivamente A copiar todo lo que el mandador es Esto me hace pensar que se tiene en cabeza Únicamente para pagar conmigo Y que nada más le damos Únicamente para pagar conmigo ¡Dale, dale, dale! ¡Pasío de cuchilla! ¡Pasío de cuchilla! ¡Dale, dale, dale! ¡Pasío de cuchilla! ¡Pasío de cuchilla! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!